La Contraloría General de la República dictó en el municipio de Sonzón un diplomado en control social y con formación de equipos especializados en veeduría ciudadana. Este diplomado, que se viene realizando a nivel nacional, tiene como objetivo promover el control ciudadano sobre el cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones de las entidades públicas. Se trataba exclusivamente de que los ciudadanos hicieran eso, una veeduría, un seguimiento, la vigilancia a la gestión del Estado en el municipio de Sonzón, no solamente de recursos del municipio, sino de recursos del orden departamental y nacional. Porque la idea es que todos los colombianos nos empoderemos del país, no solamente de los territorios, no solamente de los municipios o de las veredas o corregimientos, sino del país entero. Porque los recursos salen de nuestros bolsillos, del bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Como parte de este diplomado, en días pasados se realizó la audiencia pública de los resultados obtenidos por cada una de las ocho veedurías ciudadanas que fueron conformadas. Se encontraron irregularidades en algunos proyectos, que obviamente se puso en conocimiento inmediato a la Contraloría General de la República y se hará el seguimiento y perdonamente hasta mirar a qué conllevó entonces estos hallazgos. No queremos la parte penal, sino que se mire la parte disciplinaria y fiscal del municipio. Que efectivamente esos recursos que están apropiados sean destinados a esas obras y no que de pronto se estén desviando hacia cosas que desconocemos. Es muy importante destacar que no se trata de que los veedores sean oponentes o que sean las personas que molesten a la administración, sino todo lo contrario, que sirvan como colaboradores para que la administración pueda, como dije, a tiempo corregir los problemas o que los ciudadanos se den cuenta de que sus recursos están siendo bien gestionados, bien invertidos. El evento de certificación de este diplomado en control social se tiene programado para el día sábado 6 de diciembre.